Estás viviendo los sueños y el sueño se despierta Estás acercando al fuego y el que se hambre de casa se quema Estás viviendo y viviendo en una nube pasajera No te diré que te quiero aunque mentirte me pidiera Por donde voy me persigues, tu vida tira por tierra Es mentira y no me quieres, de la obsesión estás en enferma Ya te dije que soy libre y no me gustan las cadenas Porque puedes y te sirve una noche trastentera Hoy mi amor, mi alegría y mi corazón no tiene dueña Y mi pasión no la he encontrado todavía Hoy mi amor, mi alegría y mi corazón no tiene dueña Y mi pasión no la he encontrado todavía Tengo el alma de piedra, tan eterno sentimiento Por eso te hago claro, no te quiero ver sufriendo Me ilusionaste conmigo, te aferraste a mi beso Solo buscaba el calor, solo buscaba el calor, aquella fría noche de infierno Mirabas, te cañabas, mis palabras eran sinceras Tanto te hipnotizaba, te hizo quemar que en mi ojera No quisiste darte cuenta, que nada serio quería Pensaste que con el tiempo, de otra manera pensaría Hoy mi amor, mi alegría y mi corazón no tiene dueña Y mi pasión no la he encontrado todavía Hoy mi amor, mi alegría y mi corazón no tiene dueña Y mi pasión no la he encontrado todavía ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!